Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Planificador de Bodas. Noea, eres solo mío ahora, basaos en el libro. La otra parte se separó un poco más para hacer contacto visual, y en ese momento Nanuea se olvidó de todo. Lom, las dos manos que se abrazaron alrededor del cuello acercando a la otra persona, era como si le estuviera rogando que siguiera besándolo. Pero ninguno quería rendirse, si uno besaba el otro continuaba. Las manos de Nanuea se movieron para acariciar los anchos sombras de Cylon, sintiendo una gran tensión mientras intentaba quitarle la camisa. Cylon cooperó muy bien con esa acción, así que no pasó mucho tiempo antes de que la camisa y la camiseta sin mangas fueran arrojadas al lado de la cama. Nanuea no supo en qué momento fue levantado para que Cylon pudiera quitarle la camisa. Kunlom, finalmente ambos quedaron casi sin... Sus cuerpos se movían y se friccionaban hasta que la piel pálida del organizador se volvió roja. Su respiración se agitó cuando la sensación de hormigueo recorrió su cuerpo. Lom, tu aroma, hueles bien por todo el cuerpo. Unos labios besaron sus blancas mejillas para luego moverse hacia el cuello. Luego siguió besando hasta llegar a la nuez de Adán antes de bajar a la hermosa clavícula, luego al pecho blanco y finalmente se detuvo en sus pectorales. Tan pronto como la punta de la lengua, Nanuea se asustó e intentó cubrir su pecho mientras se mordía los labios, hasta que le dolió debido a la sensación palpitante que estaba atacando todo su cuerpo, pero solo pudo elevar su pecho mientras Cylon lo devoraba. Su corazón se aceleró mientras intentaba seguir el ritmo, pero solo pudo respirar agitadamente para tratar de controlarse, pero no sirvió de nada. La cálida boca succionó de un lado hasta que se puso rojo, pero él no quería parar. Sus piernas estaban entrelazadas mientras las manos de Nuea acariciaban la espalda ancha. —Eres realmente lindo, ¿lo sabías? —susurró débilmente con una voz baja, pero Nanuea no podía pensar mucho, mientras una gran mano tocaba su parte más sensible. Cylon volvió a besarlo, mientras que sus cuerpos se frotaban compartiendo el calor y las ganas de poseerse. Las manos de Cylon no dejaron de tocarlo haciendo que Nuea no pudiera dejar de hacer sonidos y respirar con dificultad mientras los dedos de sus pies se contraían. Las piernas de Nuea fueron separadas. —Kunlon, ya, por favor, no puedo, no puedo soportar más. El sinfín de emociones no era diferente de un maremoto. El cuerpo de Nuea se agitó violentamente, mientras Cylon se movió para volver a besar sus labios. Esperaba que eso aliviara la opresión de su pecho, pero aquello no ayudó. —¡Eres mío, Nuea, solo mío! Dulces palabras susurradas al oído hicieron que el cuerpo de Nuea renunciara a toda dignidad para responder con un sonido. Eso fue recompensado con otro beso mientras su cuerpo estaba a punto de gritar su felicidad. De repente, sofocante, que lo había estado llenando poco a poco de desbordo. —¡Lom, tú, eh, Nuea, eres mío, eres mío ahora! La gran cama se balanceó con la fuerza del movimiento cuando los dos cuerpos se fusionaron en uno. Un débil sonido resonó por toda la habitación, siendo señal del calor de la persona en la cama. Gotas de sudor se filtraron por ambos cuerpos, pero a ninguno le importó, porque ambos estaban llenos de un deseo abrumador, haciendo que no pudieran dejar de tocarse.